Nos da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en el estudio el doctor Francisco Rangel. Él es el director de Educación Superior del IEA, el Instituto de Educación de Aguascalientes. Bienvenido, director. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarle, Sergio, Claudia. Con el gusto de saludarle. También, además, venimos a hablar de este tema que es HidroTalent. Platícanos un poquito en qué consiste, cómo es que estará participando, quiénes podrán participar y, pues, qué talento deben de tener los hidrocélidos. Gracias. Pues sí, es un foro donde se ha creado este espacio para que estudiantes de educación superior, tanto de las universidades tecnológicas como las normales del Estado, generen ideas, presenten sus proyectos, motivamos la creatividad, la innovación y en una tercera etapa buscamos que esos proyectos no nada más queden en una idea o como tal en un proyecto, sino que puedan incubarse y puedan hacerse un negocio, un servicio, un producto específico. Y para esto, pues, se ha creado toda una metodología. Están participando diversas personas, tanto empresarios, gente de la academia y en conjunto con el INCITEA, pues, estamos trabajando este proyecto de manera coordinada. ¿Cuándo va a llevarse a cabo el Hidrotalent y también los que quieran participar, dónde se pueden inscribir o cada una de las universidades les va a decir a sus chavos? Fíjense que este proyecto que estamos llevando a cabo inició hace tres meses, se hizo una convocatoria, se invitaron en primera instancia, lo estamos haciendo dirigido a universidades tecnológicas y a las normales del Estado, ya que está alineado al Plan de Desarrollo del Estado, que encabeza la Gobernadora Tere Jiménez. Y en este proyecto lo que estamos buscando es alinear a las actividades, a los programas de estudio, a las carreras que se ofertan, para fomentar precisamente la creatividad e innovación y terminar en el emprendimiento. En este sentido, nos hemos dirigido a este universo de jóvenes específicamente. El año que viene lo vamos a abrir ya a todo lo que es el Sistema de Educación Superior del Estado, precisamente para impulsar de una manera más directa todas estas actividades. Hicimos un estudio, un análisis en educación superior y hay un dato muy interesante, donde sólo el 2%, 2.3% de las actividades que realizan en las instituciones de educación superior, fomentan la creatividad y la innovación, sin contar las actividades que hacen en laboratorio y en taller. Entonces, sí es muy importante realizar este tipo de actividades, porque un ingeniero, un licenciado, la esencia de esta función es precisamente la creatividad, el generar innovación. Y lógico, nos gustaría que no nada más quedara en esa parte, sino que llegáramos a generar proyectos que se pudieran monetizar. En ese entorno vamos. Por lo tanto, Hidrotalen se va a llevar a cabo el día 25, el día de hoy, el día 26. Estamos en las instalaciones del Museo Descubre, a las 9 de la mañana es la inauguración. Va a estar la directora general del Instituto de Educación, la maestra Lorena Martínez. Van a estar los rectores de estas instituciones, los directores de las seis normales, incluido el CAM, que es una séptima institución. Y lógico, los chicos que están participando, se van a presentar 50 proyectos, muy interesantes, hubo una etapa de eliminación previa. Esos proyectos pasaron ya a la segunda fase. Hoy se exhiben, va a haber un comité evaluador, que forman parte de varios empresarios y también académicos. Una vez que estos se seleccionen, se van a, aproximadamente, son 10 proyectos los que se van a seleccionar para que el día de mañana se estén evaluando en otro evento que le llamamos Lagoon Talent, que es similar a lo Shark Tank, donde van a estar empresarios, los chicos van a vender su idea, su proyecto, sus bondades, sus características, y ahí se va a seleccionar el mejor proyecto. Digamos, como la segunda fase del Hidrotalent. Así es, así es. Es decir, la segunda fase es, yo ya tengo, ya tenemos trabajado esto y queremos a alguien que le apueste a nuestro proyecto, ¿no? Así es. Es como la segunda fase. Exactamente. Muy bien dicho, Claudia. Y yo quiero saber qué es lo que tienen los chavos, qué es lo que han desarrollado, porque prácticamente viene de una necesidad. Así es. Por más mínima que sea, en donde se convierte en una gran área de oportunidad y de lo que empezó, digo, el gran ejemplo, y siempre lo hemos dicho, es el propio Mark Zuckerberg, en donde empezó con un trabajo escolar y ahora, ¿quién diría que se convierte en una de las redes sociales o la red social más importante? Y dejamos, no tan atrás, el tema de que es multimillonario, de un proyecto escolar. Sí, así es, Claudia. Muy buena observación haces. El mexicano, los mexicanos estamos ranqueados a nivel mundial como una nación muy creativa. Eso reconocido a nivel mundial. Muchos organismos, organizaciones a nivel internacional lo han mencionado. ¿Qué nos hace falta? Metodología, procedimiento, sistematización de todo lo que hacemos. Y hasta apoyo, porque hay fuga de talento. Y el otro punto es precisamente el financiamiento. Entonces, sí es muy importante que las diferentes instancias, en este caso en Aguascalientes tenemos al INCITEA, que es un organismo del gobierno del Estado que financia proyectos, apoya diferentes temas relacionados con la tecnología, la capacitación, temas muy interesantes. Y por eso lo estamos haciendo en conjunto con el INCITEA. Y esto nos permite precisamente motivar a los chicos para que sus capacidades, sus competencias, las apliquen, el conocimiento que adquieren en el aula y en el taller, lo apliquen a soluciones reales. En ese sentido, se crearon cuatro categorías en Hidrotalen. La primera tiene que ver con tecnología para todas las áreas de ingeniería. Otra tiene que ver con el tema social, porque también la tecnología es en la parte blanda, un método, un proceso, la mejora de un sistema es también tecnología. El otro aspecto tiene que ver con el tema del marketing, el tema de la venta. Y un cuarto que es muy interesante, que es el aspecto, se le llama economía naranja, que tiene que ver precisamente con micronegocios. Entonces, todos pueden navegar, todos los chicos que están en las diferentes carreras, pueden ellos transitar en estos proyectos. Muy bien. Director, pues muchísimas gracias. Ojalá nos puedan informar también quiénes ganaron los proyectos para conocerlos, para difundir también estos emprendimientos de los muchachos de Aguascalientes. Francisco Rangel, Director de Educación Superior del IA. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación.